¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal a un nuevo vídeo aquí en el Rincón de Slobulus y además al primer vídeo en el cual vamos a hablar por aquí de Dota 2, un juego al cual sabéis que le dedico muchas horas, me gusta muchísimo y es un juego que ya comenté hace algún tiempo que quería traer aquí al canal alguna cosilla y como este es el primer vídeo, aparte del tema que ya pone en el vídeo en el cual vamos a hablar quiero dedicar los primeros minutos a hacer un poco la presentación en el sentido de un poco qué enfoque le pienso dar a estos vídeos el formato que van a tener, hacer también un poquito mi carta de presentación, hacia qué tipo de público o hacia qué tipo de jugador de Dota pueden ir orientados estos vídeos, en fin, temas así un poco más generales que como va a ser el primer vídeo que vamos a hacer aquí de Dota en el canal pues creo que es muy importante dejarlo claro, ¿de acuerdo? para que no haya malentendidos y para que no haya gente que a lo mejor no sepa mucho de qué va a ir el contenido de estos vídeos, ¿de acuerdo? así que eso va a ser lo primero que vamos a comentar y a partir de ahí ya sí que es cierto que hablaremos acerca del tema que pone en el título del vídeo PIX contra PIX, es decir, elegir un héroe, contrarrestar a ese héroe mediante PIX y ya no solamente eso sino también algunos mitos o algunas cosas que quizá se comentan acerca de estos temas y que no son completas, ¿no? sino que les falta un poquito de más información o que a lo mejor no se ciñe tan exactamente algo como eso, ¿no? a lo mejor no es todo tan cuadriculado y mucho más flexible, sin embargo así que esto lo comentaremos aquí en el vídeo, ¿de acuerdo? bueno, en primer lugar vamos a hablar acerca de qué enfoque van a tener estos vídeos el enfoque va a ser este, el enfoque va a ser, ¿sabéis qué? en YouTube y fuera de YouTube, en Twitch hay páginas también dedicadas a Dota, hay muchísima información acerca de Dota 2 hablando de vídeos, tanto YouTube como Twitch, lo habitual suele ser jugar partidas y grabarlas y luego subirlas, es decir, subir una partida completa de Dota o hacer, el otro tipo de vídeo que se suele hacer mucho es pequeñas guías de héroes guías de 7, 8, 10 minutos dedicadas a un héroe, de manera individual en el juego, ¿de acuerdo? entonces estos vídeos no van a tener ese enfoque, va a ser un enfoque muy distinto y va a ser un enfoque mucho más reflexivo acerca del juego voy a comentar muchas cosas, muchas conclusiones que tengo acerca del juego de distintos temas, vamos a tratar aquí, os aseguro que vamos a tratar muchos temas que no se comentan habitualmente y que yo creo que pueden ser muy importantes y ahora vamos a ir también con qué tipo de jugador creo que le puede sacar partido a este tipo de vídeos que yo creo que realmente pueden ayudar a mejorar a toda esa gente que esté estancada en un MMR determinado o lo que sea así que estos vídeos van a tener este enfoque, va a ser un enfoque hablando del juego, hablando de muchas cosas acerca de Dota seguro que saldrán muchísimos temas a lo largo de estos vídeos más allá del que pongan el título del vídeo en cuestión y luego también pues es, está claro que es un enfoque más, lo dicho, ¿no? más acerca de las conclusiones que yo puedo tener del juego lo cual evidentemente nos lleva a un punto inevitable que es qué tipo de público puede ver estos vídeos y puede entender estos vídeos bueno, en primer lugar quiero decir una cosa clara esto quiero que quede claro desde el minuto 1, ¿vale? porque es algo que no creo que vaya a volver a repetir quiero que quede claro ya estos vídeos posiblemente no le van a gustar no es que no le van a gustar, es que no va a entenderlos o no le van a interesar mucho a gente que no juegue a Dota ¿de acuerdo? entonces yo parto de la base de que estos vídeos le van a interesar y precisamente van enfocados hacia un público que juegue a Dota ¿vale? esto es lo primero que quiero dejar claro dentro de eso, ¿qué tipo de jugadores de Dota pueden estar más interesados en estos vídeos? pues en general yo diría a toda la gente que juegue en Normal Skill Normal Skill es la franja de MMR que va desde, bueno, desde 0 o desde 1 no sé cuál es el mínimo, no sé si es 0 o 1 hasta 3.000 aproximadamente desde 0 hasta 3.000 aproximadamente si estáis en esa franja de MMR posiblemente estos vídeos pues os pueden interesar mucho podéis sacar conclusiones buenas y bueno, pues seguro que también vosotros podéis tener alguna cosita que aportar en los comentarios yo ahora mismo juego, si juego solo o juego en party con una persona o dos es decir, que la party no sea muy grande juego siempre en High Skill más o menos mi nivel individual MMR está en torno a 3.500 MMR no es un nivel muy alto, pero bueno, es un nivel intermedio es un nivel bastante aceptable, creo yo y al final la mayoría de la gente que juega este juego el 99% de los jugadores de Dota de todo el mundo pues seguramente están en Normal Skill con lo cual doy por hecho que la gran mayoría de gente que vea estos vídeos y que juegue a Dota por su cuenta que tengan 200, 500, 1000 horas en Dota pues seguramente pueden sacar algo de provecho de estos vídeos y se puede generar además un tema de conversación yo creo interesante y de eso se trata ¿de acuerdo? Digo esto porque, claro, Dota es un juego en el cual cuanto más sabes más completa es la perspectiva que tienes acerca de todo de las estrategias del uso de los héroes de un montonazo de temas distintos cuanto mayor es el nivel más sabes acerca de esto entonces lo digo porque posiblemente estos vídeos si los está viendo alguna persona que tenga un nivel de 5000, MMR, 6000, MMR pues seguramente le parecerán vídeos que dirán bueno, es que todo esto ya lo sé evidentemente es un juego en el cual cuanto más nivel tienes pues más sabes es así así que dejo claro desde el principio también hacia qué tipo de jugadores de Dota van enfocados estos vídeos para que no haya malentendidos ¿de acuerdo? y a partir de ahí por supuesto también dejar claro que es un juego en el cual no hay una única estrategia válida sino que hay muchos puntos de vida de vista perdón de vida no es de vista y muchas formas de llegar al final al objetivo que todos queremos que es ganar la partida ¿de acuerdo? eso que quede bien claro también importante y esto ya lo veréis en el título del vídeo voy a utilizar mucha terminología en inglés nada extraño pero me refiero que no voy a utilizar solamente las palabras en español no voy a traducir todo ¿por qué? porque la mayoría de información que hay de Dota en internet está en inglés por tanto si yo aquí lo explico todo en español y luego alguien quiere corroborar o quiere comparar información con algo que encuentre por ahí en páginas como DotaGoof DotaFire o lo que sea pues entonces no vamos a tener una terminología en común entonces también quiero dejar claro que utilizaré seguramente términos tanto en español como en inglés de manera indistinta por ejemplo ya el título de este vídeo podría haber puesto elegir y contrarrestar pero lo pongo en inglés porque creo que es un término que se utiliza mucho más así que lo vais a leer mucho más si buscáis información ¿de acuerdo? pick counter pick ¿vale? que es como se dice en inglés elegir y contrarrestar bueno todo eso está bien y otra cosa perdonad pero es que esto hay que hacerlo si no nos aclaramos formato de stop vídeos bueno estos vídeos van a ser de esta forma es decir yo voy a estar ante la cámara hablando del tema en cuestión reflexionando conclusiones lo he dicho saldrán muchos temas sobre la marcha casi seguro información que yo creo que puede puede gustaros y que puede ser útil para la gente que esté como digo en esa franja de MMR que he dicho al principio y luego aparte de eso también cada si el vídeo dura mucho que no sé es que no sé cuánto va a durar esto no sé va a durar 10 minutos 15, 20, 40 no lo sé si el vídeo se alarga un poquito no van a ser 40 minutos seguidos conmigo aquí con el tío dando la brasa ante la cámara sino que iré intercalando a lo mejor cada 10 o 15 minutos pondré algún clip de vídeo de algún momento así intenso de partidas que juego a lo largo de la semana tengo muchísimos clips de vídeo grabados de antes del parche 7.0 que sabéis que es el parche que salió en el mes de diciembre a principios y claro cuál es el problema que esos clips ya no me sirven mucho porque ya el mapa ha cambiado de configuración como sabéis ha cambiado lo que es la distribución de las cosas en el mapa entonces bueno por lo menos en estos primeros vídeos tiraré de archivo de alguna cosita que tenga grabada y que sea pues divertida o algo que esté interesante alguna teamfight así que esté bien y tal y sobre todo pues a partir de ahí empezar a utilizar imágenes ya de 7.0 de acuerdo lo vamos a hacer de esta manera porque si no es que tengo ahí bastante material grabado y es una lástima que se pierda así que la forma de darle salida va a ser la que os he dicho aquí a lo mejor cada 10 o 15 minutos haré una pequeña pausa metemos un clip de vídeo a lo mejor de 30 minutos de 30 segundos un minuto algo así y así pues hacemos el vídeo un poco más un poco más entretenido de acuerdo vamos al tema espero no haberme dejado nada que más o menos creo que es todo lo que quería comentar vale vamos al tema en cuestión pick, counter, pick piquear un héroe sabéis que Dota es un juego que tiene una piscina de más de 100 héroes y entonces en esa piscina de héroes pues hay muchas estrategias de equipo que pueden ser válidas entonces aquí también hay que aclarar que contrarrestar a un héroe no siempre se hace de la manera que todos estáis pensando o que la mayoría estáis pensando vamos a poner un ejemplo suponed que un equipo elige el equipo rival elige una Legion Commander vale entonces rápidamente en tu equipo decís ostia podríamos intentar contrarrestar a esa Legion Commander como bueno pues podríamos contrarrestarla por ejemplo con un Omni Knight para que cuando le lance a alguien el duelo Omni Knight le lanza la curación la purificación que en nivel 4 sabéis que tiene un Burst bastante grande un Burst es un Burst ya vamos a empezar aquí Burst es una curación o un daño sobre todo se hace referencia con Burst a daño repentino mucha cantidad y de repente por ejemplo el dedo de la muerte que es la ulti de Lion el Finger of Death eso es daño Burst Laguna Blade que es la ulti de Lina eso es daño Burst ¿por qué? porque en una décima de segundo hace 600 de daño ¿vale? entonces eso es Burst Burst hace referencia a mucho daño en un margen de tiempo instantáneo prácticamente entonces la curación de Omni Knight en nivel 4 en cuarto nivel pues tiene muchísimo Burst cura mucho a tu héroe y hace mucho daño al que esté en el radio del equipo rival ¿de acuerdo? entonces podrías decir en tu equipo bueno vamos a piquear un Omni Knight para que cuando Legion Commander le lance el duelo al carry de nuestro equipo rápidamente llega Omni Knight lanza esa curación o incluso previamente lanza la ulti ¿de acuerdo? el Guardian Angel que sabéis que te hace inmune a los ataques right click a los ataques de daño físico y entonces justo después lanzamos la curación ¿no? podría ser una estrategia o se podría decir por ejemplo pues vamos a piquear un Dazzle vamos a piquear a Dazzle ¿por qué? porque Dazzle le lanza la tumba al héroe de tu equipo que tiene el duelo y entonces ya Legion Commander no puede matarle sabéis que la tumba de Dazzle durante unos cuantos segundos hace que la mínima vida sea uno no puede morir ¿de acuerdo? pero entonces ahí entraríamos en el terreno de los counterpicks ¿por qué? porque a lo mejor tú eliges un Dazzle para hacer esto que estamos comentando y el equipo rival automáticamente saca por ejemplo a un Axe porque Axe traspasa la tumba de Dazzle con su ulti ¿de acuerdo? entonces entramos en ese juego de elegir un héroe contrarrestar volver a contrarrestar y demás todo eso está muy bien y todo eso es lo que mayoritariamente se conoce como contrarrestar todo eso es lo que mayormente se conoce como counterpick counterpiquear un héroe eso lo sabéis posiblemente todos los que estáis viendo este vídeo incluso aunque tengáis un nivel no tan alto de juego pues lo sabéis porque os habéis visto en muchas situaciones de este estilo bien pero aquí hay que aclarar varias cosas y este es sobre todo el punto principal del vídeo hay muchísimas más formas de desactivar a un héroe y una cosa muy importante ningún héroe de por sí contrarresta 100% a un héroe del equipo rival en todo caso molesta incomoda dificulta el progreso del héroe rival es decir no es que un Omni Knight o no es que un Dazzle contrarreste todo lo que puede hacer una Legion Commander que es el ejemplo que he puesto no es que un Axe contrarreste 100% todo lo que puede hacer un Dazzle hombre puede haber una habilidad en concreto que le pueda servir para lo que he dicho no traspasar esa tumba pero no significa que por ejemplo un héroe como Axe sea efectivo 100% contra todas las habilidades que tiene Dazzle entonces lo que quiero decir con esto es que cuando se hace referencia a contrarrestar a contrapiquear se habla sobre todo en términos de incomodar ¿vale? incomodar al equipo rival al final este es un juego en el cual es 5 contra 5 tú tienes que hacer la mejor estrategia posible para ganar la partida entonces cuanto más puedan molestar incomodar al equipo rival a que ejecuten el plan de partida que ellos tienen mucho mejor entonces sí que es cierto que estos ejemplos que yo he puesto son buenos porque incomodan al equipo rival ¿vale? hacen que por ejemplo una habilidad tan importante como el duelo de Legion Commander en el ejemplo que he puesto pues no sea tan efectiva y eso ya es tener una parte de terreno ganada evidentemente ¿eh? pero como digo no todo es simplemente de manera parcial bueno entonces dicho esto siempre es importante y esto también es una cosa que quiero dejar clara que puesto que vas a intentar incomodar un counterpick es muy bueno sobre todo cuando proviene de una posición de farmeo inferior ¿qué quiero decir con esto? Legion Commander es un héroe mucho más potente en cuanto a farmeo en una partida que Omni Knight o Dazzle entonces si tú con un héroe que no va a tener sobre el papel tanta importancia de farmeo por tus habilidades las habilidades del héroe ya eres capaz de incomodar a un héroe superior del equipo rival eso también es un gran counterpick yo creo que ese es el counterpick ideal hombre siempre habrá lo típico ¿no? pues que en Mids que es uno contra uno jugando en medio uno contra uno pues siempre hay héroes que se contrarrestan unos a otros ¿no? porque tienen mucho daño en los primeros niveles o por lo que sea entonces eso sí pero por ejemplo ya hablando de un concepto más global en la partida lo que es un equipo y otro si por ejemplo los supports de un equipo tienen buenas habilidades para incomodar a los carries del equipo rival eso ya es tener mucho terreno ganado y eso también es contrarrestar eso también es counterpickar un héroe rival ¿de acuerdo? esto es importante decirlo bueno os pongo un clip ya que es que estoy hablando mucho voy a poner un clip ya de vídeo de alguna jugadita y alguna cosita que esté bien ¿de acuerdo? le vamos a Axe le vamos a Axe va a tirar la bling pero va a tirar este campamento bueno bueno es que si no nos ve ponemos visión en rush mira está por arriba está por arriba está por arriba está ahí está ahí pero bueno pero bueno ¿qué es esto? está ahí que hijos de puta tío tengo el ulti tiro el ulti tíralo 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 ya por la tienda por la tienda por la tienda le va a Mise uuuh vamos 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 cuidado retrocede un poquito mierda que puta no le dura tanto la BKB se la acaba ya lo hago a retroceder toma alejaos alejaos entre vosotros no puedo yo no me puedo ir mierda me vienen a mi bajo torre aquí va joder macho Stax ven con el ulti vamos que tiro las crevas si hombre pero para meterlo en la jaulita bueno pues ya veis así lo vamos a hacer de acuerdo iremos ahí metiendo algunas jugaditas algunas cosas que estén bien para un poco un poco amenizar el vídeo que al final se trata también pues de pasárselo bien de echarse unas risas eso yo creo lo que más cuenta siempre en cualquier juego y en Dota pues también tiene que ser así entonces hemos hablado de eso de los counterpicks sobre todo pues de intentar incomodar al equipo rival molestar lo cual nos lleva a otro punto que yo creo que esto cuando quizá los jugadores de Dota no tienen un nivel muy alto gente que a lo mejor juega en una franja de MMR de 1500 2000 MMR más o menos yo creo que estas cosas quizá no se piensan tanto y es importante no solo se contrarrestan héroes con lo que yo estoy diciendo con habilidades también se contrarrestan héroes con estrategias vamos a poner un ejemplo imaginaos que en el equipo rival tenéis un anti-mage que en el equipo rival tenéis una medusa naga siren ese tipo de héroes que por ejemplo cuando se salen de control y están full set o sea cuando tienen todo el inventario con los objetos con la build completa de objetos son muy difíciles de parar quién es capaz de parar un anti-mage minuto 50 una naga siren una medusa ese tipo de héroes de acuerdo son muy difíciles de contrarrestar cuando se ponen muy gordos cuando están muy farmeados son muy difíciles de contrarrestar entonces qué es lo que hay que hacer con esos héroes por ejemplo te pueden ayudar las habilidades por ejemplo contra anti-mage o contra sí por ejemplo contra anti-mage pues por ejemplo piquear un support que tenga un control fiable un stun fiable y directo pues puede estar muy bien por ejemplo un support como lion de acuerdo todo lo que sean stuns de ciertas garantías en tu equipo te van a ayudar contra un anti-mage porque sabéis que anti-mage es un héroe muy escurridizo salta con la daga que tiene incorporada con la blink que tiene incorporada entonces es difícil de controlar si no tienes un stun pero por ejemplo si tienes stuns eso te ayuda a contrarrestar anti-mage en una teamfight en concreto bien pero aquí no estamos hablando solamente de eso estamos hablando de a lo largo de una partida entonces si aunque puedas controlar anti-mage en una teamfight anti-mage no asoma en la mayoría de teamfights sino que está farmando la jungla o está en sus historias ¿cómo contrarrestas anti-mage? no es solamente cuestión de que cuando lo veas le mates sino que también le vayas a buscar entonces esto es lo que nos lleva al otro punto que es donde quería llegar que es que también se contrarresta en dota mediante estrategias de equipo ¿cómo contrarrestas un anti-mage? por ejemplo gankeando un gankeo una muerte de anti-mage en los primeros minutos de partida le ralentiza muchísimo todos los objetos lo que son gankeos eso es algo todo lo que son rotaciones que se llama rotaciones se llama así unas rotaciones cuando un héroe cambia de línea estás en la línea de top y te vas a bot estás en bot y te vas a mid estás en mid y te vas a top da lo mismo rotaciones ¿de acuerdo? moverse de línea todo lo que son rotaciones contra personajes como anti-mage naga siren medusa todos estos carries que cuando llega late game son muy difíciles de parar evidentemente hacer una rotación en los primeros minutos de partida en early game y ser capaces de sacar provecho de eso es lo que hace que esos héroes puedan sufrir mucho más y que se retrasen muchos minutos los ítems importantes y eso es fundamental eso es muy muy importante ¿de acuerdo? eso es importante otra cosa también por ejemplo claro cuando hablo de rotaciones les he dicho no es solamente gankear a la línea del carry no es solamente que el support ganke o sea o que el mid ganke hay muchísimos tipos de rotaciones por ejemplo imaginaos que tenéis en el equipo rival a un Storm Spirit que es un personaje que sabéis que en cuanto llega a nivel 6 es muy difícil de controlar ¿de acuerdo? pues podéis decir bueno pues una forma de contrastar a Storm Spirit pues también puede ser un support con control por ejemplo podría ser también un héroe un support como por ejemplo Disruptor Disruptor que es un héroe que tiene sabéis el Glimpse que es una habilidad que hace retroceder que en nivel 4 es un rango de 1400 unidades es un rango bastante amplio más grande que por ejemplo el salto máximo de una Blind Dagger y si tienes ya por ejemplo una lente Eteria Eder Lens o lo que sea pues todavía más rango de casteo pues puede ser un buen support para que una vez que Storm Spirit intenta escapar hacerle retroceder ¿no? todo lo que sean habilidades como digo está muy bien pero ¿cuál es la forma realmente de contrarrestar a un personaje que se sale de control cuando llega a un determinado nivel? gankear antes de que llegue a ese nivel eso es importante y yo creo que eso es una cosa que no se tiene muy en cuenta a los niveles de MMR que estoy comentando ¿no? y seguro que hay mucha gente que vende este vídeo que le ha pasado eso ¿no? que dice joder es que como narices ganamos a una Anti-Mage y como contrarrestamos a un Storm Spirit claro es la pregunta ¿qué héroe piqueas para contrarrestar a un Storm Spirit? sí lo que he dicho puedes sacar un personaje que tenga control que tenga stun lo que queráis pero al final siempre lo más probable es que termine escapando a menos que le caiga la mitad del equipo encima y un stun y luego otro y luego otro entonces a lo mejor sí pero a lo mejor esa rotación tan grande de tantos héroes del equipo que pierden farmeo porque se han marchado de sus líneas respectivas a lo mejor tampoco te interesa tanto entonces al final de lo que se trata como digo es de ser conscientes de que no solamente con un héroe contrarrestas a otros sino que hay también algo mucho más importante que son las estrategias de partida y voy a ir a algo todavía más importante algo todavía más importante he hablado de gankeos he hablado de rotaciones he hablado de piquear un héroe que tiene una cierta habilidad que tiene un stun duradero y fiable para poder caerle encima al carry del equipo rival que sabes que si no se te va de control para intentar matar en los primeros minutos todo eso está muy bien pero hay algo todavía más importante que eso más importante que las habilidades más importante que las rotaciones o los gankeos hay algo más importante que eso que es ser consciente y esto evidentemente viene con la experiencia en el juego y con saber qué es lo que tienen los héroes del equipo rival ser consciente de qué ritmo de partida le interesa a tu equipo y a lo mejor aquí ya nos estamos metiendo en algo que es bastante complejo pero por lo menos quiero empezar a hablar ya de estas cosas porque me parecen muy importantes qué ritmo de partida nos interesa vamos a poner otro ejemplo suponeos que estáis jugando contra un equipo y el primer pick que hace ese equipo es anti-mage o naga siren o medusa estoy poniendo ejemplos como veis de carries que en late game son como digo muy difíciles de parar alguien puede decir bueno pues han piqueado ya un anti-mage o una medusa o una naga siren bueno que piqueamos bueno vamos a piquear un support con control todo eso está muy bien como digo eso te va a ayudar pero al final posiblemente no te va a resolver el problema cuál es la verdadera forma de qué manera por ejemplo los equipos profesionales intentan contrarrestar este tipo de situaciones pues en muchas ocasiones yendo a un ritmo de partida totalmente distinto al que le interesa al equipo rival ¿cuándo quiere el equipo rival que se acabe la partida si tienen a anti-mage con ellos? evidentemente en late game porque ellos saben que en minuto 50 minuto 45 cuando anti-mage tenga todo cuando tenga manta style battle fury cuando tenga todos los objetos importantes saben que anti-mage es imparable ¿qué es lo que hay que intentar? ¿qué es lo que intentan los equipos por ejemplo a nivel competitivo los equipos profesionales de dota? ir a una estrategia distinta vale ¿tú quieres ir a late game porque tienes anti-mage como carry? yo voy a piquear un carry que sea brillante en mid game voy a elegir a un carry que en minuto 25 pueda estar yendo a high ground pueda estar yendo a por las barracas ¿me entendéis? eso es lo que se hace realmente y eso es importante y eso tampoco se suele tener en cuenta yo creo que es una cosa que es muy importante empezar a comentarla de aquí porque al final de eso se trata ¿no? el ritmo de partida el ritmo de partida aquí seguro que todos entendéis de deportes seguro que todos veis o fútbol o tenis o baloncesto el deporte que sea no todos los equipos tienen las mismas características ¿a que no? hay equipos que son brillantes a nivel de talento individual sus jugadores son muy talentosos y entonces ¿qué es lo que intentan? pues evidentemente sacar provecho de eso de su talento ¿qué es lo que hace el equipo rival? ¿le van a intentar competir por talento? no porque no tienen opciones ¿qué es lo que intentan? atrincherarse cerrarse atrás hacerse fuertes en defensa una estrategia de partido totalmente distinta en Dota es igual en Dota es exactamente igual si tú en el equipo rival tienes un carry que sabes que no puedes competir contra el late game tienes dos opciones o sacar tú un carry igual del late game o intentar acelerar el ritmo de partida y elegir héroes que tienen facilidad para gankear buenas habilidades en teamfight y sobre todo lo más importante un carry que va a ser brillante en mid game un carry que va a ser muy superior en mid game al carry del equipo rival ¿entendéis? es decir un carry que va a estar en condiciones de pelear mucho antes que el carry del equipo rival por ejemplo ¿yo qué haría si tienes enfrente un anti-mage? pues elegir carries del tipo pues no sé por ejemplo un carry como Luna sí que Luna todos los carries evidentemente cuando se equipan mucho rinden pero por ejemplo Luna aunque puede ser un buen carry en todas las fases de la partida pero para mí Luna es un carry brillante en mid game entonces posiblemente con una Luna en el equipo vas a estar pegando en high ground minuto 25 si la partida va bien minuto 25 en minuto 25 anti-mage no va a poder ir a hacer si puede pelear pero no puede contrarrestar una Luna que esté fuera de control si tú vas a mid y quieres un carry de mid game pues por ejemplo puedes sacar no sé Shadowfiend Shadowfiend es un personaje en mid que posiblemente en minuto 25 30 va a estar ya en cuanto tenga BKB y tenga alguna cosita seguramente va a estar haciendo muchísimo daño Outworld Devorer es otro personaje de mid que puede brillar muchísimo en mid game entonces ese tipo de héroes son los que te pueden ayudar a hacer una estrategia de equipo que te permita contrarrestar un carry en el equipo rival como el que estamos comentando un carry de estos que se te sale de control y ya no hay forma de ir a por él eso por ejemplo pues es es interesante tenerlo en cuenta y esas cosas son las que yo creo que hay que hay que comentar hay que porque a ver es lo que decía al principio vídeos hablando de guías de tal héroe ¿cómo utilizar este héroe? pues yo que sé Warlock ¿cómo utilices a Warlock? pues le haces este objeto y ahora este y vas a por un cetro de ganilla por un refresher lo que tú quieras guía de no sé qué muy bien luego partidas ¿no? típicas partidas de gente utilizando el héroe para que veas cómo va todo eso está perfecto pero al final lo que cuenta es esto es decir los temas que realmente hay que tener en cuenta son estos y bueno cuidado yo claro yo hablo desde mi punto de vista seguramente si aquí trajeramos a un súper profesional aquí a hablar del juego pues muy posiblemente te diga todo esto está bien pero además hay que tener en cuenta esto, esto, esto y esto evidentemente lo que os decía cuanto más conocimiento hay del juego más se puede comentar pero yo por lo menos desde mi punto de vista esto es algo muy importante tener en consideración es decir en resumen formas de contrarrestar héroes evidentemente con picks directos en segundo lugar también con rotaciones o ganqueos lo podéis llamar como queráis rotaciones o ganqueos lo que pasa a ver rotación simplemente implica un movimiento de línea ganqueo implica un movimiento de línea y un ataque al héroe rival es decir una rotación no necesariamente implica un ganqueo esto es lo que yo quiero dejar claro pero bueno sí rotaciones o ganqueos y en tercer lugar muy importante y es lo que menos se tiene en cuenta ritmo de partida si tú tienes en el equipo rival como carry un anti-mage y en tu equipo tienes como carry lo que he dicho yo que sé por ejemplo luna por ejemplo una luna vas a ir a jugar la partida vas a ir a jugar una partida a 70 minutos no hombre te interesa una partida a 30 minutos ahí es donde realmente puedes hacerle daño a un anti-mage ¿de acuerdo? y esas son las cosas que hay que tener en cuenta luego sí luego evidentemente todo eso lo vas a completar si tú decides que quieres ir a por un ritmo de partida mucho más rápido entonces ya sí vas a construir un equipo que pueda permitir por ejemplo que luna si ese es tu carry este es un ejemplo simplemente que luna pueda brillar precisamente en la fase de partida entonces por ejemplo control anti-mage pues sí pues estaría muy bien un support con control por ejemplo lion por ejemplo podría ser un support con control lion y otro support que no tenga control directo pero que tenga capacidad de iniciar y además tenga habilidades que puedan beneficiar a luna por ejemplo se me está viniendo a la mente un warlock una línea quizá una línea de bot con luna warlock que además las cadenas de warlock la Q la primera habilidad sabéis que multiplica bueno como que hace un porcentaje de daño a todo lo que le caen las cadenas entonces eso estaquearía eso haría un montón de daño si le hacemos cuentas con el rebote este no sé cómo se llama las glyphs que lanza luna y que van rebotando por todas las estructuras y por todos los héroes en fin se podría hacer alguna estrategia de equipo interesante con eso entonces es eso construir un equipo alrededor de tu carry pero siempre teniendo en cuenta lo que estoy diciendo que es lo más importante yo creo y lo que se tiene menos en cuenta el ritmo de partida el ritmo de partida es es lo más importante en nota es lo más importante es decir lo ideal sería que viendo el equipo rival y viendo tu equipo viendo que 5 héroes tiene el equipo rival y que 5 héroes tiene tu equipo seas capaz de decir qué nos interesa en esta partida qué nos interesa ir a mid game ir a late game qué nos interesa más nuestro equipo es más brillante en mid game o en late game claro evidentemente hay que pensarlo y te puedes equivocar y esto nos llevará a otro tema distinto que es que muchas veces también y no quería entrar en este tema pero también esto ya para otro día ítems objetos porque sabéis que en dota las builds de objetos no son universales sino que dependiendo de la partida te puede interesar más un tipo de objeto u otro no siempre te vas a hacer los mismos objetos con el mismo héroe entonces también se contrarresta a héroes del equipo rival con ítems con objetos puede haber héroes del equipo rival que tengan una habilidad que encierre a alguien de tu equipo bueno pues por ejemplo un force staff el bastón de la fuerza puede hacer que empujando al héroe de tu equipo le saques de esa jaula en la que esté metido por ejemplo es un ejemplo entonces un force staff que habitualmente a lo mejor no te interesa anticiparlo tanto a lo mejor sí eso ya depende del support en cuestión hay supports a los cuales evidentemente les encaja mejor que a otros un force staff pero a lo mejor en esa partida en concreto te interesa tener un force staff es una forma de contrarrestar habilidades de los carries del equipo rival entonces también como digo hay que tener mucha flexibilidad porque cuando se dice pick y counter pick todo el mundo piensa en lo que he dicho piensan que counter pick es simplemente elegir un héroe para molestar a otro pero es que no es eso es eso son rotaciones son estrategias en el ritmo de la partida son objetos ítems muchísimas cosas y eso es lo que hay que tener en cuenta que no es tan sencillo como reducirlo a bueno pues para contrarrestar a este héroe yo elijo este otro no es que hay mucho más evidentemente hay mucho más así que bueno no sé cuánto tiempo llevo la verdad que estoy aquí hablando muchísimo creo que más o menos ha quedado claro todo esto que he comentado que hay muchas muchas formas de contrarrestar héroes he puesto ejemplos en varios casos para que os hagáis una idea de lo que estoy hablando pero al final es eso al final es un tema muy amplio es un tema o sea de esto se podría estar hablando tres horas perfectamente pero bueno como es el primer vídeo de Dota tampoco me quiero enredar más de la cuenta simplemente quiero dejar claro eso que todas estas cosas que he comentado hay que tenerlas en consideración muy importante tenerlo todo en consideración picks de héroes sí pero también ritmo de partida importantísimo rotaciones o gankeos importantísimo ítems objetos importantísimo para mí lo más importante de todo lo que yo he dicho es posiblemente el ritmo de partida y es lo que menos se tiene en cuenta pero bueno también evidentemente habilidades de héroes que te pueden ayudar si eliges dos supports y ninguno tiene control y no hay nadie en el equipo que tenga ni un solo stun pues la hemos cagado si no hay stuns en el equipo pues la hemos cagado entonces es un ejemplo a lo mejor hay otra partida con otra estrategia en la cual da igual que no haya stuns pero insisto son ejemplos y son situaciones que se pueden producir en las partidas ¿de acuerdo? así que ya está pues nada oye yo me voy a despedir de vosotros espero que la gente espero que pueda haber gente a la cual esto le sirva de algo yo me conformaría simplemente con que le sirva de algo a la gente con la cual juego en equipo en TeamSpeak tenemos un equipo bueno con Andrés que ya le conoceréis porque vamos a hacer un vídeo hablando de los talentos de Dota 2 que sabéis que se han introducido en el parche 7.0 entonces haré un vídeo que seguramente estará dividido en varias partes con Andrés hablando de los talentos Andrés es es un fenómeno es un super jugador ya le conoceréis le veréis por aquí por el canal seguramente y luego pues también con toda la gente que juego en TeamSpeak por ejemplo con Norumann que llevo muchos años jugando con Curry con Yolo con Yago con Bárbara con Xavi o sea un montón de gente que siempre estamos ahí jugando no es un equipo como tal no hay una formación fija pero bueno si se supone que de alguna manera jugamos en equipo entre comillas así que nada lo dicho si por lo menos ellos ven ya simplemente con que ellos vean esto varios de ellos puedan ver esto y sirva de algo yo ya me conformo quiero decir con esto que tampoco le voy a ajustar muchas cuentas a estos vídeos de Dota simplemente los hago pues por pasármelo bien por echar el rato por desahogarme con muchas cosas que he pisado cerca del juego y que me apetece hablar y seguro que oye por lo menos espero que haya alguien a quien esto le pueda servir de algo ¿vale? así que ya está os dejo un último clip para que os deleitéis y nos vemos muy pronto por aquí por el canal ¿de acuerdo? un abrazo cuidarse mucho hasta luego vale bueno que ha venido Bárbara también podemos iniciar ¿eh? si yo voy por detrás no es buena idea oh que buena slow ¡al juego! ¡al juego! ¡al juego! ¡al juego! VAMOS ¡Me hago el rampage! ¡Ah! ¡Vien slow! ¡Dejadmelo! ¡겠죠ado! ¡VAMOS! ¡ Admiral! ¡Madre mía! lol ¡Vámonos! vamos a empujar medio